Muchas gracias a todos los que me acompañan en mis directos en Twitch y también a la gente suscrita a mi canal de YouTube. Muchas gracias a Morandex, a Axel, a Héctor, a Charlie, a Pablo, a Kino, Ezequiel, Miguel, Leandro y JennyLive. Muchas gracias a todos, un abracito y espero que seamos muchos más. Si quieres hacer saludo en el próximo video, pégale una suscribida, un comentario y yo estaré aquí, ¿ok? Bienvenidos y bienvenidas a The Pani of Fights at Repentance. Hoy día ya le estamos dando duro, ¿ah? Estamos bastante, bastante ahí en el punto. El día de hoy, en el episodio anterior, le mostré a Axel, ¿ok? El día de hoy le voy a mostrar algo como para durar más, yo creo que sería Magdalene. Ok, Axel tenía tres particularidades, cuatro podríamos decirle. Una que tenía mucho daño inicial, bien, tenía más que de media. Otra que volaba, no tenía contenedores de vida rojo. Y tenía Brimstone, que es uno de los ítems de pacto con Antionlo, de los mejores que hay, ¿no es cierto? Una de las cosas malas que le encuentro era que no tenía contenedores estables, tenía contenedores solamente de corazones especiales, por lo cual si me los quitaban, chao, chao con la vida, chaolin, chaolin. Lo otro malo es que el Brimstone era corto, entonces era igual como alto riesgo, alto recompensa. Pero fuera de eso está bastante joya el Axel. Acá con Maggi, como pueden ver, tenemos un objeto que es un corazón, vamos a hacer que no hagan daño, no hacemos un poquito más de daño, ahí está. Y tenemos un contenedor más de los normales de corazones. Oh, buen ítem, buen ítem. Arriba, como pueden ver, tenemos cuatro cargas, ¿ok? Activo una carga, y esa carga lo que me hace es que me rellena un corazón normal, los corazones especiales no sirven. Este lo vamos a recoger y lo vamos a dejar ahí para sacarlo de la pool de ítem y que nos cuente para Goopy. Ahí lo que agarramos es polimorfia, lo cual no agranda las lágrimas. Tenemos menos shotspeed, pero tenemos mucho daño, ya tenemos 15 a piso 1. Yo creo que este ya estar safe, muy muy safe. Como pueden ver, ahí se nos descontaron las monedas en el anterior que habíamos roto esa maquinita. Intentamos para que nos fuera a ayudar de algo, pero no nos ayudó mucho a romper la maquinita. No tenemos ahí para abrir así. Ok, polimorfia en piso 1 está muy cheto, ya le aviso que posiblemente esta la ganemos. Esta sí la vamos a ganar, ya no tenemos tantos bichos que matar. O sea, tenemos bichos que matar, no tenemos tantos personajes que desbloquear, eso era. Entonces como no tenemos personajes que desbloquear, podemos hacerlo de tranq. Más daño, perfecto, el juego ya quiere que ganemos. Tenemos 5 contenedores de corazones rojos, estamos chetos. Aparte ahí eso nos regenera. Uy, pinta bastante bien. Podemos tener bastantes monedas, podemos optar por pacto a lo grande. Tenemos ahí para dar, repartir, recibir y de lo que quieras. Bueno, ahora ya bajamos un poco ya el estatus de lo ítem, pero aún así podemos... Uy, moneda de 10. Moneda de 5, ya tenemos 15 para un ítem. Y tenemos un poco de cambio. ¿Podríamos llegar a forzar un ítem acá, en esta maquinita? Podría ser, podría ser. No me quiero quitar más de un corazón y medio porque me sirve. Y aparte... No queremos tentar la suerte aún. Aún no. Después podemos jugar con medio corazón, después que no nos hagan daño y cositas así. Pero aún estamos volviendo a Lysol. Aún estamos en ese proceso. Ok. Quiero enseñarle algo, pero no sé si... Ahí está. Cuando estén así, adentro de esto, sean araña, mosca, lo que sea, ustedes lo tiran en diagonal. Si están con mando es mucho más fácil. Ok, tienen que tirarlo así. Uy, no puedo. Ahí está. Bueno. Será. Igual nos vamos a volar un poquito para poder optar por... Por Buzz Rush, si es que es necesario. Y vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero si lo tiran en diagonal, se supone que debería como... Estar en diagonal. Ustedes me entienden. Ok. Esto lo hacemos rapiditamente. Vamos a quedarnos con medio corazón. Y ya tenemos para otro objeto en el siguiente piso. Ok, intentamos la suerte. Oh, buen ítem, buen ítem, buen ítem, buen ítem, buen ítem. Tenemos la cabeza de la cabra, la cual nos brinda pacto con diablo sí o sí en cada piso. Seguro, asegurado. Ahora. Viene lo difícil, viene lo complicado. Con medio corazón tenemos que servir el siguiente... En la siguiente habitación. Ya, son facilitos. Les esperaba un diagonal y no sería problema. Tienen que hacer esto, pero mucho más marcado, como yo les estaba mostrando recién. Oh, bastante nice. El pacto con el diablo ya no nos interesa si nos hacen daño o no. Así que una podemos hacerlo mucho más rápido limpiando los pisos. Lo otro es que no nos interesa ahora conseguir los corazones especiales. Ya que tenemos bastante vida roja y los corazones especiales son más que nada para el pacto. O si no tiene tanta vida roja. Pero en este caso, todo lo contrario. A lo mejor después de realizar parte del pacto necesitamos vida... Vida especial, ahora no. Ahora estamos joyas. No me devolví para la máquina porque nos soltó el ítem. Y el ítem solamente suelta monedas. Y yo quería que me soltara el ítem de vida. O en su defecto, alguna máquina... Alguna moneda... O sea, algún billete que te da 100 monedas. En realidad te da 99 y hay que ver el máximo. Pero algo... Algo bacano, ¿no? Ok. Cómo le quitamos la vida con el Polymorphous. Quiero ver si sigue funcionando un buff. Después, después vemos eso. Ok, bastante ítem malitos. Podríamos optar por uno, pero está re caro para el ítem que... Así que lo vamos a dejar ahí. Tirado y botado. Quiero probar un buff que no sé si funcionará. ¿El cuál es? Una mosca, salimos, entramos... No, no se reinicia. Bueno. Tenemos... Minuto 5. Ya tenemos que irnos ya. Nos demoramos un poquito recién con la máquina, pero no hay problema. Ahora vamos a speedrunir un poquito. ¿Qué tenemos acá? Ítem. No, un cofre normal. No sé si valdrá mucho la pena. Ya que tenemos bastantes monedas. Bastantes bombas. Ya que nos estamos ocupando tanta bomba. Y llave tenemos de sobra por lo que queremos. Ok. Ese lo vamos a reventar. Ese lo vamos a reventar. Ahora. Ese lo vamos a reventar. Y este... Me aprecio de reventarlo alejito porque me puede disparar. Y es feo cuando dispara. Hop. Este lo matamos sin más. Uy. Nos mordió lo más malo que hay. Tenemos esto. Uy. Efecto para las lágrimas. Menos alcance, pero... Si se me acerca uno. Insta kill, ¿no? Tenemos 16 de daño. Bang, 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 bang. Este lo vamos a abrir. Bastante malo. Acá esperemos tener algo bueno. Diplopia. Ya. Podemos dejar esto, entonces. Diplopia. Lo que... Me gusta como de repente como gritaría hermoso. Lo que hace este ítem es que nos duplica todos los ítems que tengamos en la habitación. Ok. Por ejemplo, tenemos el pacto con el diablo. Bien. Tenemos ese par de ítems. Y esos par de ítems yo los puedo duplicar. Una puede que desaparezcan. O puede que nos los dé. Si nos los da. Podemos después comprar otro ítem. O lo podemos dejar ahí. Y si por ejemplo, imagínate. Son dos ítems extremadamente hermosos de daño. Me lo agarro los dos y ya fue. Por ejemplo, si lo hubiéramos tenido en el piso 1. Hubiéramos podido optar por Diplopia. Ya hubiéramos tenido 15 daños. Y a lo mejor un poquito menos de rango. O a lo mejor la mitad del rango de lo que tenemos ahora, pero... Hubiéramos tenido ya 30. Ninguno de estos bichos pequeños me iba a resistir. Vamos a limpiar por acá arriba. Ya que después no quiero volver a resubir. Pam, 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 pam. Pam, pam. Bien. Tenemos carta de Strange. Para pactito con el diablo. Gratis. Si es que tuviéramos mucho más adelantado en el juego. Podría haber optado por... Por meterme a esa sala de los pinchos. Y tirarme a pincharme. Para que me diera la llave del ángel. Para ir a matar a Mega Satan. Pero no nos va a dejar. Y puede que no nos dé el logro. Entonces no. Mejor aseguremos. Porque no estamos demasiado behind. Aquí hay un par de caquitas. Minuto 8. Sala número 3. Esto no se que es. Mal alcance. Uy si se ve afectado. Bastante bien. Si. Se nota un poco la... La diferencia. Cuando hay muchas de estas piedritas. Un consejo que les puedo dar. Si es que tienen bombas. Es que vengan. Tienen bomba. Y puede que les suelte algo. Como ítem. Puede que les suelte algún corazón. Alguna bomba extra. Ahí va en cada una de las piedras. Pero. De vez en cuando hay piedras que contienen ítems. Pero que no. Como que no están marcadas. O están muy poco marcadas. Y si no tienen. Como la clave para saber cual están marcadas. Les va a costar. Cuando ves muchas. Y no quieren perder mucho tiempo. Tienen una bomba. A la suerte. Muchas veces sale bien. Muchas veces sale mal. Op. Ahora tenemos 50. 50 de pacto. Porque no. No. No hicimos el pacto anterior. No dio pacto con diablo. Perfecto. Ok. Acá. Acá. Acá te quiero ver. Tenemos 3 de suerte. La partida está bien. Di propia. Se lo duplicó todo. ¿Ven? Entonces tenemos daño. Tenemos. Ok. Y ahora vamos a agarrar el otro. Y tenemos 2. Very, very nice. Very, very nice. Yay. Y ahora vamos a limpiar todos los pisos. Súper rápido. A lo mejor con un poquito de shot speed. Podríamos hacerlo mejor. Pero ya tenemos el brimstone. Cargado. Entonces con el brimstone cargado. Y aparte que es grueso. No vamos a demorar mucho. Ese item el que recogimos el de Diplopia. Solamente es de un uso. Ok. Solo es de un uso. Y lo ideal es ocuparlo cuando sea algo bueno. Como nos tocó recién. Sigamos teniendo pacto con Diablo. Esperemos tener algún item de. De shot speed. O en su defecto. Que nos dé. Un poco más de daño. Tenemos 27. Pero siempre viene. Viene bien un poquito más. Podríamos haber ocupado la carta de Strange. Sí. Pero se me olvidó. Estaba muy pendiente con lo que pasara con Diplopia. Eso. Si es que no me equivoco. Tiene que ver con. La suerte. Nosotros tenemos 3 de suerte. Pero. Hágalo. Arrieguense. Mojense el potito. Si no se lo mojan. No. No ganarán. El que arriesga no gana. Chavales. Ok. Este. Bien. Ok. Este me da protección cuando me disparan. Bloquea a veces. Pero tenemos que darle como la cara. Ya que hay una máscara. Tenemos que darle la cara. Y ahí nos puede. Nos puede bloquear algún. Algún que ahorro daño. Es un ítem pasivo. Ok. Esto no tiene que ver con la suerte. Y de vez en cuando. Te puede llegar a salvar. Pero tampoco algo como que le confíes tu vida. Sino que. Juega normal. Y de vez en cuando. Va a ser buena ayuda. Vamos para el lado. Bien. No podemos ingresar ahí. Vamos por acá. Perfecto. Tenemos the. The tower. Vamos a tirarle aquí. Bien. Rompimos uno de los. Mushroom. Uno de los. De las setas. Y no se veía marcada. No estaba marcada. Y no se veía esto. Así que bastante nice. No se que es esta píldora. I can see forever. No nos vamos a devolver. Ya que estamos como bastante justo en el tiempo. Y queremos ir a. La boss rush. Así que no nos vamos a devolver. Pero. La boss rush. Yo ya les digo que. Está. Bastante. Bastante dentro del canasto. Por así decirlo. Al final no había que hacer falta. Lo de devolverse. Ya que estaba por acá. Un mini boss. Ok. Recogimos las monedas. Recogimos una. Una lucky coin. Una moneda de la suerte. Bien. 12 minutitos. Una lucky penny. Penny. Perdón. Penny. Lucky penny. Penny. Ok. Con cuidadito. Con cuidadito. Es decir. Que nos bloquea el daño. Únicamente de los proyectiles. No nos bloquea el daño de. Bien. No nos bloquea el daño de. Por ejemplo. De toques. No. Nos toca por ejemplo. Una araña o una mosca. No nos bloquea ese daño. Solamente de los proyectiles. Ok. 12 minutos. Estamos bastante bien. Este se muere fácil. Ahora tenemos un pacto. Y tenemos que ocupar nuestra cartita. Ok. Me sirve uno. Y es gratis. Este. Este. Pumba. Nos salió pacto gratis. Y como no está haciendo tanto daño. Nos sirve. Ya que este nos va a dar. Este lo llevo por si acaso. Nos sirve. Ya que este nos va a dar cosas por los corazones. Por los corazoncitos rojos. Y como no hacen tanto daño. Bien. Bien. Ok. Haremos tal que así. La luna emperatriz. Prefiero hallarme la luna. Nos vamos. Rompemos. 50% de descuento. No viene para nada mal. Bajamos por acá. Matamos a esos bichitos. Venimos por acá. Matamos a este boss. No lo matamos. Bum. Le cargamos de nuevo. Ahora sí lo matamos. Esto después lo recogemos. Si hace falta. Esto. Si no me equivoco. Nos falta. Un piso. Vamos a ver si es que acá tenemos una carta. No tenemos carta. Bien. Pero nos faltaría una carta. Como para entrar ahora ya. Para ver si es ese piso. Pero creo que nos falta uno. Así que no nos vamos a meter hasta. Corrobarlo bien. Así que no vamos a perder tienda. Vamos a perder ítem. Y aunque estemos bien. Podemos estar mejor, ¿no? Ok. Acá. Ok. Un frijol. Un asolto. No es interesante. Ok. Prefiero este. Ya que me da. Me da bombitos cuando me hacen daño. Y en la boss rush puede que no haga falta. Ese. Vamos a darle. Para que nos dé ítem. Exlax. Este vamos a darle nuestros corazoncitos. Que nos suelte un ítem bacano. Tenemos cinco suertes. Yo creo que nos debería soltar antes de que se nos acabaran. Ok. Nos suelto una carta. Espero que sea DTP. Templanza. Bien. Muerte. Ok. No nos suelto. Vamos a tener que cargarnos ítem. Tenemos que estar atentos ya que si él ve un corazón primero que nosotros se lo va a agarrar. Y ya tenemos poca vida. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Prefiero llevarme el de death. Ok. Ok. Cuidadito. Batería. Bien. Rompemos. Y vamos a donar. Ya que tenemos tiempo vamos a donar. Vamos a dejarlo con 60. Y vamos. Ya. Ahora. Atención. Queremos eso. No soltó nada de vida. Queremos ver qué es eso. Menos alcance. Hematemesis. Bastante nice. Bueno. Uno y uno. Hematemesis. No me dio más. Gracias compañero. Y estos son míos weón. No te lo ríes. Hematemesis. Ya. Espérate. Ya. Perfecto. Perfecto. Te ha estado funcionando a pierde boca. Este menos alcance no me gusta. Este me lo llevo. Muerte. Bien. Ahora. Tenemos que ir rápidamente donde nuestro socio ahí para que nos suelte el ítem. Nos vamos y estamos joyas. Nos soltó daño. Leviathan. Tenemos transformación. Ahora podemos volar. Nice. 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 Aparte nos soltó bastantes corazones negritos. Eso está. Está bien. Está bien. Ya. Yo creo que ahora tenemos que. Tirarnos a la sala del boss cuando podamos. Porque. Eh. Ya son 16 minutos ya. Cada vez menos. 17. 17. Ok. Acá tenemos un poquito más de vida. Vamos a agarrarla para el pacto. Eh. Ok. 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 Y ok. Me da igual. Ya. Vamos. 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 Que se puede. Vamos. Que se puede. Muchacho. Ahora. A limpiar. Ok. Bien. Ok. Eso no le interesa hasta el momento. Acá vamos a tirar death. Para limpiarla rápidamente. Acá entramos. Tenemos pánico con el poder. Esto cuando están muy cerca a nosotros. Se nos activa. Se nos activa una cosita. Vamos a agarrar para que salga de la pool de los ítems. Igual vamos desbloqueando ítems de esa manera. Así que. Nos viene bien. Bastante nice. 17 minutos. Y se nos está acabando el tiempo. Rápidamente. Sigamos, 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 sigamos. Ya agarramos lo que no importaba. Vamos al boss nomás. Yo no creo que esas piecitas pequeñas hagan la diferencia. Vamos a entrar acá. Para ver que hay. No hay nada bueno. Y entramos acá. No me gusta ninguno. Pero por la boss rush yo me agarraré este. Ahora sí. La boss rush no nos detendrá. Ok. Matamos ese. Salen dos más. Matamos al monstruo. Partidas así son las que te dan ganas de jugar. Partidas así que tú destrozas al entrar. Es más. Podríamos haber destrozado mucho más si nos dan la cabeza del gato. O sea que me pasó en el episodio anterior. Esa cabeza con este rayo. Es dios. Porque tengo mucho daño. Esa cabeza justo con este rayo que tengo ahora. Es deslimpia salas. Insta. Podríamos intentar a ver si nos da. No creo así que nos las dé. Pero. Podríamos probar. Podríamos probar a ver si nos da algo. Ok. No le importa que nos peguen ahora. Da igual. Esos ángeles son los que se consigue la llave. Tienen que matarlo ahí y se consigue llave. Ahora no porque están todos mezclados. Pero. Normalmente los mata a ellos y te dan llave. Ahora donde podemos volar. Nos podemos esconder de uno enemigo en la roca. Ya que disparan por como. Abajo de la altura. A la altura normal. Y la roca están por arriba. Entonces como volamos. Nos escondemos en la roca. Y van a disparar a la altura de la roca. Para que se hagan una idea de lo que es la boss rush. Estoy con esto. Mato al enemigo y salen más. Mato al enemigo y salen muchos más. Tengo un montón de bichos. Que nos han pegado bastante también. Que tampoco me estoy cuidando de que me peguen o no. Estoy bien. Estoy jugando. Yo solo llego, mano. Ok. Debloqueamos el. Ok. No sirve. Ahora podemos apuntar en diagonal. A donde estoy jugando con mando. Podemos apuntar en diagonal. También sirve para lo que les decía yo. Lo de tirar en diagonal. Sirve también. Sirve bastante. Ok. Bajemos. Bajemos acá. Que tenemos. Muchos bichitos. Con una pasada. Que con dos pasadas. Quedan. Limpicitos. Ahora nos podríamos apurar. Para ir a dejar. O ir a otras cosas. Pero. Tranqui. Tranqui. No tenemos tiempo. Ahora. Es decir. Que cada daño que nos hagan. Cuenta como un corazón completo. Así que hay que tener ojo. El daño más mínimo. Aunque no sean los campeones los que nos peguen. Nos hacen daño de un corazón. Por eso acá ya tenéis que estar machetado. Te dan todo el tiempo. Para que revises antes. Todo. Todo. Ok. Vamos a limpiar ahí rápidamente. Me gusta por disparar un brimson en diagonal. Extraño. Vamos a dejar que él se lo lleve. Porque le viene bien. Le viene bien. Que me dé los corazones especiales. Mientras no se me acaben los corazones especiales. Se va a seguir llevando los corazones normales. Ya que le viene más bien a él que a mí. Te mentí. No, no. Ahora sí se lo va a empezar a llevar. Por qué no se lo di, ¿vieron? Se puso celoso. Ok. Eso lo hemos abierto. Daño. Vamos a ver, brito. Ya estamos. Yo creo que por acá va a estar la sala del boss. Bien. Está. Está por acá. Acá cuando revienten de esto van a tener que tener más cuidado. Porque algunas disparan. Algunas de las piedras cuando ustedes las revienten van a disparar. Más daño. Más daño. Más daño. Más daño. Ok. Más daño. Qué pesado. ¿Vieron? Recién era más alcance. El labial era más alcance. ¿Vieron que el personaje se puso como de color azul? Si no lo vieron, retrocedan un poco el video. Y eso es el... El objeto de la máscara. Eso es lo... Lo que... El daño de que para. El daño de que para es ese. Ok, este Estamos complicados No sé si entrará ahí Es bueno, sí, pero Puede que no haya nada y no hacemos dos daños, corazón O... No, no No viene, no viene el caso y no vale la pena Hacernos daño de dos corazones Para ver si hay algo Si es que hay, no, no A ver, me voy a llevar esto Solamente para trolear Le tiré muchos pedos Y le quité daño con los pedos Intóxico No se fue con la mosca, si no me equivoco Vamos a salir por acá para que spawne Bien ¿Por qué ya no limpio todo el piso? Porque no hace falta Una que estamos chetos Y la otra es que ya no hay cosas que me interesen Como la tienda O el item No sale item ¿Se puede seguir? Obvio que se puede Siempre se puede Vamos a seguir hacia el infinito y más allá Podemos entrar al cofre y se termina, obviamente Pero... No, 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 no Vamos a seguir para matar a Satan Y hacemos dos pájaros de un tiro Le bloqueamos un personaje, no sé si se dieron cuenta Se llama Eden No era un logro, era un personaje Él se consigue, se consigue una ficha Aunque ese personaje es con fichas Es como un arcade Consigue fichas y lo puedes jugar si tienes fichas Si no tienes fichas no puedes jugar Y se consigue una ficha matando al corazón de mamá Que era el que matamos recién Se llama It's Life Entonces conseguimos una ficha Tenemos una oportunidad para jugarlo Ese personaje lo que tiene de distintivo Es que... Aparece con item aleatorio Vida aleatoria Todo aleatorio Él literalmente es jugar un... Un random character Solamente que es muy random Porque el otro por lo menos ya sabes que uno huele Cosa así ya está preestablecido Este no Este puede aparecer con item bueno Item malo Acá entré porque ya tengo más corazones Entonces ya me la puedo jugar Y ustedes saben que yo soy un guatón Un jugado, un vivido Como lo quieran llamar Acá, perfecto Nada Acá tenemos otro corazón rojo Que se lo vamos a dar Para que se lo lleve No queda igual A ver, a lo mejor nos suelta algo bueno Nos suelta algo bueno Bien Ahora estamos full Cargaditos, llenos No nos hace falta más vida Así que... Ya, vamos a... Vamos a dejarnos llevar Nos vamos a dejarnos llevar ¡Bum! Lo quería matar con la mosca Pero ya era mucho Ok, nada interesante Ok, nada interesante Si lo matamos rápido Nada interesante Lo matamos rápido Lo esquivamos, lo esquivamos Lo matamos Nada interesante Porque si no hay ítem Yo no me detengo Ahora mismo ya Si no hay ítem No... No, no, no Nada Si lo preguntaban Este compañero que tengo atrás El bari No nos da ítem Sea que le damos Un mil corazones No nos da ítem No, por lo menos A mi nunca me ha dado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Opa, se me equivoqué Conté mal Esquivamos otro de los ataques Que me hizo él Y ahora vuela Ya murió Vamos a seguir limpiando Solamente por los jajas Porque ya... No, nos vamos Hagamos otro Este duró como 26 minutos Nomás Así que hagamos otro Bien Hemos desbloqueado Dos personajes nuevos Desbloqueamos a Eden Por matar A Corazón de Momo Y desbloqueamos A Judas 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 Se desbloquea Matando a Satan Así que tenemos ya Tres marquitas Con Magdalene Con Isaac El de La codicia Y con nadie más No hemos completado Nada con nadie más Así que... Video cortito Dejemoslo como video cortito Ya que no fue bastante bien No quiero empeorar este video Este video estuvo abierto de boca a todos Así que... Sigamos Chao, chao Se me cuida Que estén bien Nos vemos en otro video De The Mind of Fies Espero que estén aprendiendo Espero que se diviertan Espero que les interese el juego Y se lo instalen O anden captura Yo lo estaré subiendo O lo que ustedes deseen Bueno Que estén bien Ñao, ñao, ñao Besitos, besitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.